Música Le llevamos porque ya le veía pálido de tanto vomitar, viste Bueno, le dije a este, le dije a mi marido vamos y le llevamos al hospital Yo le pedí si por favor me podían hacer un estudio o le podía dejar internado Me dijo que no era el caso porque era por el vómito de todas estas cosas Porque deshidratado no estaba, me dijo Me levanté y me levanté con él, con el hermanito Le levanté y él se levantó y le tocó al hermano y cuando yo lo quise tocar, estaba duro El certificado de función que le entregan habla de un bolo de materia fecal, una insuficiencia cardíaca ¿Ustedes entienden que hubo un caso de mala praxis? Sí Es una mala praxis No, 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 quizá tener como tiene que ser Porque yo le pedí, por favor, sí, en qué manera le puedo dejar porque así no lo podía llevar a mi casa otra vez de vuelta, le dije Cuando llega el técnico me llama y me dice que este amigo mío me había vendido la propiedad a una persona Me entrevista con esa persona telefónicamente y me manifiesta que le había comprado, sin hacer ningún tipo de documentación, mi propiedad que vale más o menos 200 mil dólares por un millón de pesos Es una casa que tengo yo con 6 departamentos arriba, 1800 metros cuadrados, una propiedad que vale un montón de plata Y bueno, esta persona con su mujer y otras personas más me vendieron la propiedad a dos familias En el cual yo el jueves vuelvo de la costa de solucionar este tema personal, me entrevisto con la gente Y cuando yo me acerqué había 23 chicos, llegué a contar 5 o 6 mujeres, 5 o 6 hombres y 8 mujeres Sí, pues salía una linita de agua, ya directamente no salió nunca más agua Anteriormente a noviembre del 2022, en plena pandemia, cuando se debía usar agua porque aparte el presidente salía diciendo que era necesario usar agua, lavarse las manos, todo Ya en ese periodo no tuvimos agua de lo que creo que fue en las vacaciones de invierno Estoy en una causa propia, con un amparo que presenté, individual, tuve una audiencia de conciliación y la gente de APSA me dice que sí hay agua Fue muy raro porque llegó APSA, llegó Fiscalía de Estado, por Provincia de Buenos Aires porque son los dos co-demandados Entonces empezaron a decir todo el tiempo que agua había, yo les comenté millones de veces O sea, la audiencia ya no sabía cómo decir, le parecía como que, como decís vos, super real Una semana antes se cayó un árbol acá, que yo ya tenía 5 o 6 pedidos de reclamo Que dañó dos autos, una de la chica de la verdad en frente y una de acá al lado Y bueno, ese árbol vinieron, ya se había caído, lo juntaron y después se pidió el segundo árbol de este de acá Había un árbol, una hoja, una rama que se había caído, había quedado arriba de los cables Se había pedido que vinieran a cortarlo y cuando vinieron a cortarlo ellos vieron que aquel árbol también está seco, está para caerse Y bueno, optaron por derribarlo Y eso también, como se cuenta, sin internet, no solo yo y sin otros vecinos que se han quejado Pensando que la poda la ha hecho gente acá del supermercado y no fue así ¿Fue por una cuestión de seguridad? Fue por una cuestión de seguridad, fíjate que los árbol igualmente están hacia adentro Y si te podés acercar, o ellos mismos si los tocas, se raja, están secos Son árbol que ya tienen su tiempo y bueno, hay que recambiarlos ¿Hubo algún vecino que se quejó? Sí, sí, hay gente que se ha quejado, pero más que nada porque se quedó sin internet Pero no fue un problema nuestro, sino que fue gente de la municipalidad que vino a hacer Bueno, como ni vialidad, ni la policía, ni defensa civil, ni los bomberos, ni nadie Viene y se acerca a tapar tremendo pozo que hay en el medio de la ruta provincial 11 Están esperando que se mate una persona Entonces los vecinos, con otro intento, en otro intento de salvaguardar la vida de las personas Van a introducir esa piedra en esa fosa que se ha hecho sobre la ruta Los vecinos rellenan el pozo La inconstitucionalidad del decreto reglamentario de la ley de tránsito En cuanto establece como exigibilidad para obtener la licencia de conductor El requisito de tener un libre deudas de multas ¿Por qué sería inconstitucional? Porque es una cuestión que la ley no prevé Entonces, si fuera un requisito que marca la ley, no habría nada que decir Pero el decreto no puede establecer, el que reglamenta la ley, que dice cómo se aplica la ley No puede establecer más requisitos que aquellos que la ley pide Entonces, podrá decir, si la ley dijera comprobante libre deuda Podrá decir de los últimos dos años, los últimos cuatro años La forma en que tiene que ser Pero establecer otros requisitos, no ¿Y cómo se inicia la causa? Por un pedido de amparo de un particular, de un vecino Que se mudó de Ensenada Entonces, vivía en Ensenada anteriormente En Ensenada no se lo exigían O no se lo habrán exigido en su momento Todos los días se está trabajando Va a haber novedades en los próximos días Con respecto a esto Es cierto que es mucho más sencillo acordar Con las grandes cadenas de supermercados Que tienen sus cámaras, que tienen sus representantes Y con los comercios de cercanía Y también ahí, ya que estamos, permítame utilizar este minuto Para hacer una aclaración de otra vez que se tergiversa Algo que dice el Presidente de la Nación Porque cuando el Presidente habló en alguna entrevista Con un medio brasileño Y creo que lo había hecho antes en otra oportunidad De las diferentes causas que tiene la inflación Que una es el déficit fiscal Que se está corrigiendo sin duda en la Argentina Otras son causas macroeconómicas Otra es formación de precios en la cadena Y otra que tienen en cuenta los economistas Es que cuando se generan expectativas Sobre que va a haber cada vez más inflación Porque los medios de comunicación Porque el dólar blue O porque diferentes factores en la opinión pública Generan la sensación de que va a haber cada vez más inflación Mi señora, ella está internada en el Hospital de Bonet Está muy delicada Así que estamos esperando, viste, cómo va evolucionando Porque tiene un derrame en la cabeza Varias costillas rotas Así que son fundamentales estas obras que están pasando Y a ver cómo va evolucionando Y en cuando a la persona, no sé ni cómo llamarlo A este sujeto Todavía no sabemos nada Yo lo que, la información que tengo Es que, bueno, que lo tendrían identificado Pero que estaría prójugo Y, bueno, esta es la información que tengo hasta ahora En realidad es una obra que licitó la provincia de Buenos Aires Y, bueno, con algunos problemas que tuvo la empresa Que no pudo darle continuidad a la obra Bueno, se le rescindió el contrato Y nosotros estamos trabajando desde el distrito de Berizo Con un gran compromiso del intendente Para continuarla nosotros Así que por eso en este periodo la obra estuvo paralizada Porque estábamos esperando que la provincia Terminara de rescindir los contratos necesarios En todo lo que tiene que ver con lo legal y lo administrativo Y esa obra la vamos a tomar desde el municipio Haciendo la licitación desde acá para darle continuidad Cuando vos decís que la vamos a tomar desde acá del municipio ¿Quiere decir que hasta ahora el municipio no participó en lo que es el municipio? Bueno, nosotros venimos haciendo trabajo en conjunto La dirección de Educación y Cultura Pertenece a la provincia de Buenos Aires De donde pertenecen los institutos educativos En las instituciones del distrito Entonces es un trabajo articulado Cuando digo que nosotros vamos a tomar Es que en su momento la licitación la hizo la provincia de Buenos Aires Cada 2 de febrero se celebra el Día Internacional de los Humedales Esto basado en un tratado internacional Que se llama Tratado Internacional Ramsar Que tiene que ver con la protección, la conservación Y la restauración de los humedales a nivel mundial Calculemos que el 5% de la superficie a nivel mundial Corresponden a humedales Y en los últimos 50 años se ha perdido el 35% de estos humedales Aquí en la región La Plata Tenemos importantes humedales Y el lema utilizado por Naciones Unidas para este año Es la restauración Es la concientización Y la restauración de los humedales Que pueden perderse o perdidos ¿Y qué rol cumplen? ¿Por el cual tienen tanta importancia? Primero por la biodiversidad que poseen Tanto de flora y fauna Y por otro lado porque cumplen funciones importantes Tanto de flora y fauna